Por lo tanto, ¿hay gente del Chaco presente? Tengo un día a ver lo que es Para los que hay a mí, no los puedo refer Un que tengo el Chaco, comienza a avanzar Que el feroz impenetable no podrás salvar Ya os amando mis venas, tierra es tan chaval Antes de verte, que tú quieres volar Cada vez de mis chones, hay que despertar Chaco tiene tu Dios, nunca morirás en el Chaco A mí me gusta el Chaco Estoy pelando en el Chaco A mí me gusta el Chaco A ver Chaco, corriente, como con las manos en el aire Policía, Chaco, como tu madres, la policía, Chaco Con tu cocina, con jolí, lechaco Con tu mamita, con jolí, lechaco Si, 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 si ya que no se chacen ya una gracia alta no se encuentra en la llamarada no cuesta la mujer del guay no cruzando el viento que por el horario ya pidió perdón a los dos ingresentes pidió su vida para que no piensen porque los guayos no entran la chaco porque tu guayos hizo que no se enchanco y por qué no viento que por el horario no entran la chaco porque tu guayos no entran la chaco ya que no viento que por el horario no entran la chaco no se encuentran la chaco ya que no viento que por el horario no entran la chaco ya que no viento que por el horario no entran la chaco ya que no viento que por el horario no entran la chaco ya que no viento que por el horario no entran la chaco ya que no viento que por el horario no entran la chaco ya que no viento que por el horario no entran la chaco Y la verdad, con corintín, Chaco Soy peligro que adoro, tu cosa tendrá que estoro Los niños comieron, gracias a tu tesoro Propongo mi para dar, para dar verdad La venda de tus ojos, Hashim no volverá Hombre al presente, pueden asignarlo Buscando cuatro piedras, tu vaso y nace alto Te das cuenta, que la tierra sacó El tiempo tornará, pues a finirlo en un charco Puchando pesante, la mi colora El agua se toma, el agua se toma en el Chaco A mí me gusta el Chaco Que torna en la noche el Chaco Hó, 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 hó La miola es un super Chaco ¡Vamos a la noche, la noche! Hó, hó, hó Hó, chá, hó Hí, chaco ¡Gracias, Loco! ¡Gracias! Sean todos bienvenidos a nuestra casa Llamar las llamas del fan cartiente Ligado ríe, muestra los dientes La de acá cosecha danza de la tierra Lo que el cielo grita en sus grandes cuentas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!